Hola, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Nos piden determinar el coeficiente de kurtosis de la muestra que ahí tenéis. Pero recordad, ¿qué es el coeficiente de kurtosis? Pues llamamos coeficiente de kurtosis, a veces también, en este caso, esta fórmula, el exceso de kurtosis, porque se le suele llamar coeficiente de kurtosis solamente a esta parte, aunque en general lo podéis encontrar de los dos nombres. Entonces tenemos coeficiente de kurtosis, o exceso de kurtosis, a la expresión que nos da ahí. Observad, ¿qué es? La parte de arriba se corresponde al cuarto momento central, o momento respecto de la media, este sería el cuarto momento, dividido por el cuadrado de la varianza, menos 3. Utilizar 3 es por la comparación que se hace con una distribución normal, pero bueno, no vamos a entrar en ello. La cuestión es que para calcular el coeficiente de kurtosis utilizamos esa fórmula, ¿de acuerdo? Pues bien, ¿qué vamos a hacer? Cogemos y primero calculamos la media aritmética. Sencillo, sumamos todos los datos y lo dividimos por el número de datos que hay. 10, pues nos da 1,223. Ya lo hemos hecho con anterioridad. ¿Y ahora qué hacemos? Calculamos la desviación típica. Ahí tenemos la desviación típica. 1 partido por 10 por la suma de los cuadrados menos el cuadrado de la media y eso me da 0,14. Y una vez que tenemos eso, pues ya podemos calcular el cuarto momento respecto de la media. Que de nuevo es una operación similar a calcular la varianza. Bueno, cuidado, utilizamos la fórmula tipo de la varianza. Daos cuenta que en este caso no podemos utilizar la fórmula otra que hicimos en el caso de la varianza, sino esta de dato menos la media al cuadrado, perdón, a la cuarta, más dato menos la media a la cuarta y así todo sumado y dividido por el número de datos que hay. En total nos da 0,04. Pues perfecto. Ya tenemos el cuarto momento. Ya tenemos la varianza. ¿Qué hacemos? Sustituimos y sustituimos y nos da 0,4 partidos menos 3 igual a menos 0,95. Pues, ¿qué nos está diciendo? El coeficiente de curtosis nos está diciendo en este caso que si tomamos una distribución normal como de referencia, una distribución normal como referencia y nos fijamos en esta distribución. Esta distribución apunta menos, al ser negativa, al ser ese valor negativo lo que está diciendo es que apunta menos que una distribución normal, que si fuese normal. Y además, pues, las colas de esta distribución serían menos gruesas, menos gruesas que la normal. O sea, apunta menos y menos gruesas. Lo que llamamos una distribución platicúrtica. Y ya está. Gracias.